El aporte que este seminario da es, más bien congreso, es un congreso internacional, el aporte que da es informar a la comunidad sobre las energías renovables no convencionales, el uso, las nuevas tecnologías que se pueden encontrar en ellas, cómo puede beneficiar a la pequeña, mediana y micro industria. Es un seminario donde hay académicos, hay industria, hay gobierno, entonces es variada opinión acerca de cómo van evolucionando, tanto legalmente las nuevas normativas, los nuevos reglamentos, además de las investigaciones que se están realizando en cuanto a lo que son las energías renovables no convencionales. Es un gran aporte que da este tipo de congresos. Bueno, las universidades siempre han sido la fuente de generación de conocimiento y además inciden mucho en el pensamiento colectivo. El hecho que se desarrolle en estas instancias de discusión permite, por un lado, informarse, que es necesario para tener una opinión, sobre todo en este tema, y por otro lado, recopilar ideas. Nosotros creemos que el problema energético no es un problema técnico y tampoco es un problema de que faltan inversiones. Tenemos una cartera de inversiones que tiene una porción muy significativa de proyectos de energía, muy significativa dentro de esta las energías renovables no convencionales. Tenemos inversionistas extranjeros, inversionistas locales, pequeños propietarios de derechos de agua que han visto en esto una oportunidad. Pero sí tenemos el desafío de que la energía tenga mayor legitimidad social. Hoy día vemos a la energía como algo que no está presente en nuestros hogares y no hemos sido capaces de discutir en profundidad la incidencia que tiene la energía en nuestra calidad de vida. No solamente cuando suben los costos e impactan nuestra canasta familiar, sino que la incidencia que tiene en la competitividad de nuestra industria, que es la que genera empleo y riqueza también en nuestra región. Hay expositores que son de la carrera, o sea, más bien del Departamento de Ingeniería de Electricidad y Electrónica, donde se expone el tema de sustentabilidad y también el tema de energía renovable, el uso de energía renovable dentro de la industria, por ejemplo, la minería, por ejemplo. No solamente en el área de lo que es el contacto con la industria, sino que también con las comunidades, en proyectos de extensión, en proyectos que tienen que ver también con la generación de investigación y nuevas maneras de utilizar energía renovable dentro de la industria.